Existen diferentes clases de muerte, en algunas el cuerpo perdura y en otras desaparece completamente al mismo tiempo que el alma. Hay otra clase de muerte en que el alma muere también y se ha comprobado que puede suceder que el cuerpo continúe vigorosísimo durante muchos años. Y a veces, de esto hay pruebas irrefutables, el alma muere al mismo tiempo que el cuerpo, pero resucita en el mismo lugar en el que el cuerpo se convirtió en polvo. Por estar meditando estas palabras se me niega que en paz descanse y preguntándome cuál era su sentido, no presté la menor atención al lugar en donde me había extraviado. Hasta que sentí en la cara, un viento frío. Entonces, observé que nada me parecía familiar. A mi alrededor, se extendía una llanura desierta, cubierta por árboles secos y hierbas altas y marchitas. También había unas rocas de formas extrañas, esparcidas por el suelo. No se veía el suelo, pues había una capa de nubes bajas, pero me pareció que el viento estaba avanzando. El aire era frío y húmedo, pero no me molestaba. No había ni un pájaro, ni un animal, ni un insecto. No se escuchaba ningún otro sonido, que el viento entre las ramas. Me fijé en algunas rocas erocionadas por el ambiente, y noté que estaban trabajadas con herramientas. Estaban rotas, cubiertas de musgo, medio hundidas en la tierra. Inclinadas hacia diversas direcciones, sin duda alguna, se trataba de lápidas. Pero las tumbas ya no existían, pues el terreno había sido modificado por la acción del viento. Pero, me pareció que estos restos de vanidad humana y monumentos de piedad y afecto, eran muy antiguos, pues estaban muy deteriorados y manchados. En general, el lugar se veía bastante descuidado. Pensé que se trataba de un cementerio prehistórico de alguna nación, cuyo nombre, quizá hasta ya se había olvidado. ¿Cómo llegaste a este lugar? ¿Cómo llegué aquí? Ah, sí. Estaba enfermo. Tuve un ataque de fiebre. Recuerdo que mi esposa me contó que estaba delirando. Quería salir de la casa, por eso tuvieron que amarrarme a la cama. Seguramente conseguí escaparme de quien me cuidaba. Caminé sin rumbo fijo hasta llegar a este lugar. Pero no tengo idea de dónde estoy. Debo estar muy lejos de mi casa, de la ciudad de Carcosa. No veo señales de vida, no se ve uno que indique que han prendido un fuego. No se escucha el adido de ningún perro guardián, ni el mugido del ganado. No hay gritos de niños jugando. No hay nada más que este cementerio lúgubre, con su atmósfera de misterio y terror. No estaré delirando otra vez. Ali, Ali, Mujer, José, Hijo, ¿dónde estás? Llamé a mi mujer y a mis hijos en voz alta. Tendí mis brazos hacia los suyos. Caminando entre las piedras desechas y la hierba marchita. Un animal salvaje me hizo volver la cabeza. Era un lince. Pensé que si la fiebre me hacía caer en medio del desierto, ese animal me destrozaría la garganta. Salté hacia el lince con un grito. Y él pasó a través de mí, con trote tranquilo, y desapareció ocultándose detrás de una roca. Entonces, vi a un hombre asomándose detrás de una colina. Medio desnudo y medio vestido con pieles de animales. Tenía los cabellos en desorden y una larga barba erizada. En una mano, llevaba un arco y flechas, y en la otra, llevaba una antorcha. Caminaba lentamente, con precaución. Como si temiera caer en una fosa abierta, oculta por la maleza. Ver ese hombre me sorprendió. Pero no me asustó. Así que me dirigí hacia él y lo saludé. Pero no me hizo caso y continuó su camino. Yo insistí. Buen extranjero. Estoy enfermo y me perdí. Tendría la bondad de indicarme la dirección a Carcosa. El hombre, siguió caminando y desapareció. Miré un búho que cantaba desde la rama de un árbol podrido. Y noté las estrellas en un hueco de las nubes. Todo parecía indicar que era de noche. El lince, el hombre con la antorcha, las estrellas. Pero yo veía con claridad. Sin embargo, no podía hacerme ver ni entender. ¿Y qué es lo que haces ahora? Me siento al pie de un gran árbol. Tengo que pensar qué hacer. Me parece que estoy volviéndome loco. Pues ya no tengo fiebre. Pero me siento alegre y fuerte. Todos mis sentidos están alerta. El aire, me parece una sustancia pesada y puedo escuchar el silencio. ¿Qué es lo que ves a tu alrededor? La raíz del árbol. Está oprimiendo una losa de granito. La piedra está muy dañada. Tiene los ángulos roídos y la superficie está llena de surcos y hoyos. Seguramente esta lápida señalaba una tumba. Que el árbol habrá empujado hace muchos siglos. El viento barrió las hojas secas. Y las ramas acumuladas encima. Se ven algunas letras. Dios mío, mi nombre. Con todas sus letras. La fecha de mi nacimiento. Y la fecha de mi muerte. Un rayo de luz sonrosada ilumina el árbol. Estoy de pie. Entre el enorme disco rojo del sol y el árbol. Pero no proyectos, una luna sobre el trono. Veo lobos sobre los multículos del desierto. Ahora me doy cuenta. Esta es la zona urbina de la antigua y célebre ciudad de Carcosa. Pero, ¿quién es? ¿Quién era esa persona? Contacté a un hombre. Se llama José Ibalar Robarín. Era un habitante de Carcosa. Ese es el fantasma que vaga por las noches en este lugar. No se había enterado. Pero ahora lo sabe. Sabe que está muerto. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Ah! 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 ¡Ah!